Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar Camila El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Camila Que los cumplas feliz Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? Sí, yo ¡Wow! Vamos a cantar del cumpleaños, todos con las palmas, ¿listos? Uno, dos, uno, dos, tres Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigan muy bien, aquel año feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Eso es muy bien Todos con las palmas Este es muy bien ¡Gracias! 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 Estoy muy bien 的人 ¡Gracias! Gracias por ver el video.